Desde hace varios años se está hablando que donde antes funcionaba la primaria del técnico industrial se va a construir un proyecto de vivienda. A la fecha, el lote se encuentra en completo abandono y se ha convertido en un foco de inseguridad. Con respecto a este tema, Sonson TV Noticias consultó al alcalde Edwin Montes, quien manifestó que se continúa en una disputa con la firma constructora a la cual se adjudicó el lote para la construcción del proyecto de vivienda desde la administración pasada. Es un tema en este momento complejo para la administración, sin embargo le estamos trabajando dado que el constructor que inicialmente, digamos que se había ganado la licitación para desarrollar ese proyecto de vivienda de interés social, pues nunca cumplió con el contrato ni con lo establecido y por el contrario pues ha pasado el tiempo y se ha venido convirtiendo este lugar en un espacio, digamos, que genera inseguridad y que es aprovechado más por delincuentes o por personas consumidoras de sustancias psicoactivas, lamentablemente. En ese sentido el municipio viene ya desde hace varias semanas impulsando un proceso de incumplimiento contra esta firma, pues que era la encargada de desarrollar el proyecto, porque en este momento lo que queremos es recuperar el lote y volver a iniciar con ese proyecto o con ese proceso que permita en algún momento tener vivienda de interés social en este espacio del municipio. Aseguró además el mandatario que desde gestión de riesgo se ha abordado el tema, con el fin de que la infraestructura abandonada sea demolida para evitar focos de inseguridad en el sector. Es cierto, es un proceso muy largo, pero hay muchas entidades que están interesadas en desarrollar en son son proyectos de vivienda de interés social, por el déficit de vivienda, porque hay muchas personas en diferentes instituciones que cumplen con requisitos para poder aspirar a vivienda de interés social. Después de recuperar el lote inmediatamente estaríamos buscando ejemplo, como Fama podría ser, para que avanzáramos en ese proyecto y en ese proceso de construir vivienda de interés social. Yo no sé si alcance a entregar un bloque o dos o qué tanto, pero por lo menos sí dejar saneado ese proceso, recuperar el lote, porque recordemos que este es un proceso de tiempo atrás, no arrancó pues en mi alcaldía, y dejar al menos montado ese proyecto que tanto la gente está esperando en el municipio, que le permita tener pues casa propia y digna en un buen lugar como es ese espacio de la antigua Sucre. Y luego de recuperado el lote, pues ya se revisará, pero también digamos que está ya muy proyectado como tal, pues a que ahí se desarrolle ese proyecto de vivienda de interés social. Es así que hace más de cuatro años, los estudiantes y comunidad educativa de la primaria del técnico industrial fueron desplazados a otro espacio para construir allí un gran proyecto de vivienda que hoy parece irrealizable.